Para todos los machos modernos Para el nuevo milenio habrán en el mundo muchos como yo Ogapé mi amigo, se la mandaban Amombe, Utaco, Sepura, Epe, toda mi verdad Temprano ya lavo la ropa, mientras que tomando nomás te preparo El almuerzo para el mediodía, ya todo listo tiene que estar Después que los chicos comen la comida urgente Los ritos los llevo en la escuela y vuelvo corriendo Ningún plato sucio tengo que dejar Yo soy el macho del nuevo siglo, pero igualmente hasta Zapucán Y el saludo de parte del Paraguayito Alegre y su grupo Batacaso Para nuestros hermanos en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España Batacaso Batacaso Bógate mi amigo, se la mandaban Amombe, Utaco, Sepura, Epe, toda mi verdad Mientras mi señora se acuerda a la siesta a mirar la novela Yo plancio la ropa y busco la escoba, toda la casa tiene que brillar Se me hace las cinco, ya voy al colegio a buscar a los chicos Le estoy la merienda, preparo la cena, ya me queda poco para descansar Yo soy el macho del nuevo siglo, pero igualmente hasta Zapucán Asse la mandaban La Bola Buen兒 Juan Juan Blah